¡Hola, presidente! Gracias. ¿Cómo vas a ver? Es un placer conocerte en persona, la verdad. Gracias. Igualmente, igualmente. Igualmente. ¿Cómo es esto de ser reelecto? Es necesario, es necesario. Sí, obviamente. Cuando uno emprende reformas... Claro, no alcanza el tiempo. Pero bueno... Y menos reformas profundas, como ustedes están haciendo. Se quieren que arragan en el momento y luego... Cuando se empiezan a ver los frutos, termina el mandato. Entonces necesitan... Exactamente. Necesitan poder administrar los frutos. Estamos... Nosotros también la estamos remandando con eso. Claro, claro, claro. Pero afortunadamente está funcionando. Sí. Logramos bajar rápido la inflación. Sí. La inflación mayorista de viajar a un... Y también a dónde se diría, que probablemente muchos no lo saben porque no lo vieron. Exactamente. Pero estamos a punto de estar en... Sí, eso es contrafáctico. A veces la gente no lo internaliza. Claro. Pero nosotros tenemos la sensación de que la gente empezó a... a percibirlo y... De hecho, el 85% de la población creía que iba a subir a hiper y hoy ese número está abajo del 20. Ah, qué bueno. Así que, digamos, la están viendo. Sí, claro. Nosotros hacemos la referencia. ¿La ven o no la ven? La he visto. Ah, te hubiera traído un gorro de esos. Y también lo has visto afuera, tal vez. Sí, sí. En Europa, Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, por supuesto. Sí. Nosotros notamos que desde afuera lo perciben mejor que... Hay una ola, una o menos mucha ola de apoyo externo muy grande. Sí. No de los gobiernos, pero de los pueblos. No, no. Exactamente. Pero de los pueblos casi de todos los países. Sí, porque... Todas las veces que hablan español y algunos que no tanto, pero más de todos, obviamente, los que hablan estudiadores se entienden mejor. Pero sí, es mucho apoyo. El mensaje de la libertad está llegando. Claro que sí. Está llegando fuerte. Fuerte, fuerte. Así que, vamos bien. Sí. Vamos por el buen camino. Claro que sí. Pasamos. Presidente, por favor. No, estamos contentos de tenerlo. Y no solo nosotros. Pueblo Salvadorano también. Eso me sorprendió muy gratamente. Sí. Sí. La mayoría de presidentes de otros países, de Latinoamérica, de los pueblos, no les conoce. Digamos, sí saben, como dicen, presidente de tal país, la gente ubica. Pero en tu caso, no. En tu caso, la gente sabe quién es un ley. Me sorprendió. Una buena emoción, cuando digo. Bueno, ayer, voy a contar una infidencia que no vayan a publicar. Ayer, encontramos un intento de acto de terrorismo. Esa idea era poner unas bombas, unas gasolineras. Con suerte, no se retuvo. Pero cuando está el policía, me enviaron el audio del interrogatorio. Y el policía le dice, ¿y por qué? Decime la verdad, ¿por qué lo hiciste? No me digas que es por ideología, me dice. Porque ya mi ley les ha dicho lo que es ideología. Es un policía. O sea, un policía interrogador a un terrorista. Un terrorista. Le dice, ya mi ley les explicó lo que es ideología. Claro. Es una cosa. O sea, no es a nivel político. No, a nivel... Obviamente también, ¿no? Lo que es a nivel de... A nivel trabajador, a nivel pueblo, a nivel de los profesionales, a nivel de la gente que... El policía, repero, soldado, doctor... Es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo es que la gente abrace las ideas de la libertad. Entonces, ya cuando viene desde abajo, no hay forma de pararlo. Y... Digo, porque uno sabe que la lógica del político convencional, que no es nuestro caso, es un captador de votos y el tema es que cuando la gente pide las ideas de la libertad, aún los políticos profesionales que se dedican a decirle a la gente lo que quiere oír, aún en ese caso van a tener que hacer el tiro hacia la idea de la libertad. Y me parece que ese es el logro más importante. Porque si vos lo tratas de hacer desde arriba hacia abajo, a veces es mucho más difícil. Claro, claro. La gente no lo va a absorber. Exacto. Entonces, el tema de la batalla cultural... Es que los tiempos... Digo, yo soy mi opinión. Ustedes son de allá. Yo no conozco. No sé cómo es Argentina, pero... De viaje. Por un turista. Bueno, Gabriel estudiaba yo. Pero... Los tiempos... Pusieron el presidente como el que hubiera. ¿Sobre eso? Es un no, tío. Es diferente. La gente ya está más informada. Ya... Quedan en el público y que le digan, voy a regalar... La gente dice, pero ¿dónde lo vas a pagar? Exacto. Exacto. Antes de ir a... Vamos a bajar los impuestos y después le vamos a regalar a todos. Y el salario mínimo va a ser de mil dólares. De diez mil dólares. Sí, claro. Entonces dice alguien, ¿Cómo te fuiste? ¿Cuándo lo pones de cien mil? No, no, ¿por qué no lo pones en un millón de dólares? Claro, claro. Y así se arregla todo. Claro, claro. Y entonces, ya la gente ya no se trae esos cuentos. Y aparte, por figuras como tú que han logrado, desde antes, y ser presidente, han logrado colocar más información. Y la gente ya no es, ya no es los estudiosos y el pueblo. Ahora, el pueblo, muchas veces le más hacen igual que los estudiosos, porque los estudiosos llevan por otra línea. Exactamente. Y hacen unas elucubraciones que no sirven de nada. Exacto. Y el pueblo está más sabido, con un poco de conocimiento y con la experiencia de la familia, de la vida real, de él en su negocio. Y dice, bueno, sí, si en el negocio nadie me regala nada. Y tengo que trabajar, si trabajo más, gano más. Ya la gente no es la gente dominada por la élite política, la casta, como le decís. Exactamente. Ya no es así. Ya la gente tiene otra mentalidad. Y esa es la razón por la que personas como tú llegan a un país como Argentina. Porque ya no es la misma gente. Vos sabés que, ahí hay un par de anécdotas que me gustaría contarte una vez. Vos sabés que, el máximo logro al que aspiraba un ministro de Economía en la Argentina era no ser insultado. Y nosotros estamos haciendo, en menos de seis meses, hemos ajustado ya 14 puntos del PBI. ¿14? 14. Sí. A nosotros nos están pidiendo un ajuste de 3, ¿verdad? Sí. Y aquí y acá, pero tiene que ser con H, con el bisturí. No, no. 14 puntos del PBI. Tú eres H, la licuadora, de todo eso. Cualquiera hubiera dicho que eso era la hecatombe política. Y sin embargo, el otro día nosotros hicimos el acto del 25 de mayo. Y ya había pasado el día que presenté el libro en el Luna Park. La gente recibe al ministro de Economía como un héroe. Es decir, como un rockstar. Y es más, todos los ministros pasaban el 25 de mayo y saludaban a la gente y la gente es fascinada. Y lo otro es que la imagen, digamos, ya en este momento ya está más alta que cuando asumimos. Y... 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 ...